Na-na-na-na, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na Pasarte la burra etera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ay, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana, na-na-na-na Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tratarte la Biblia entera no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Dármelas de vagabundo, na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo, el amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darmelas de vagabundo, na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra entera Na, 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 na Tatuarte la vida entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana, na, na, na Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte en la borrachera, na, 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 na Tratarte la Biblia entera, no te va a ayudar A olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el amor, na, 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 na Darme las de barabón, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Como estás amor, te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Darme las de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes acercar cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 ay Chacha, aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra etera Na, 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 na Tatuarte la vida entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en la mañana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tratarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tratarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Na, 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 na Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Oye, me va a decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos Como amigos Entonces venidame Un beso de espana Y esperando el fin de semana Na, na Pa ver si te veo Pero na, na, na Ven y amanecemos Una vez más Como aquella noche En semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tactarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con tu amor Na, 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 na Darme la ceba a la mundo Na, 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 na Y aunque a veces me confunde Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Como estás amor Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la ceba a la mundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la ceba a la mundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Oye, me va a decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra etera Na, 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 na Tatuarte la vida entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na No te va a acabar